Bueno, empezamos mal el vídeo, ¿vale? Hola gente, estamos aquí en el tercer episodio de Kenshi, ¿vale? El primero con cámara, y por eso mismo estoy hablando ahora mismo, ¿vale? La primera media hora, bueno, del vídeo son unos 7-8 minutos, pero más o menos la primera media hora, 40 minutos del streaming, fueron... Han sido muteados porque se escuchaba doble por la cámara, ¿vale? Así que vengo a comentar un poquillo lo que pasó porque fue bastante interesante, fue lo más interesante prácticamente del capítulo. Aunque este capítulo tiene muchísimas cosas interesantes, en plan, no paro de pegarme en todo el rato, ¿vale? Y pues nada, vengo a comentar un poquillo lo que ha pasado, ¿vale? Aquí como estáis viendo ya gameplay de fondo, quería entrenar a los soldados y atraí a unos bandidos de la polvareda a la ciudad, ¿vale? Salió un poquito mal, pero más o menos llegamos a la ciudad. Así que es verdad, ahí veis a Alistar que lo han tirado, Kandim que está recibiendo un paliza por todos los lados, y aquí ya consigo atraerlos, ¿vale? Lo dicho, los episodios siempre que me metan una paliza, que suena mal, pero literalmente que le metan una paliza a mis personajes. Y así es como más van a entrenar estadísticas, que peguen y que les peguen. Aquí conseguimos, pues, más o menos vencerlos a todos fácilmente, ningún tipo de problema. Además estoy viendo ahora que luego lo hago también, la cámara es muy grande ahora mismo, es la primera vez que hago un stream con cámara. Y luego la hago más pequeña, incluso los streamings más a posteriori la recorto por los lados porque está muy ancha. Si lo veis está como se ve demasiado campo y como... yo me quedo muy pequeño ahí, y luego la hago más pequeña. Bueno, aquí después de vencer a los bandidos, ¿vale? Solo queda Ankh vivo porque vienen unos esclavizadores. Ahí con suerte aún están los ninjas pegándole a los bandidos, pero cuando acabamos con todos ellos, ahí veis, estamos acabando ya con los que quedan. Ahí está el último, le pegan a otro ahí, y más adelante, ahora un poquito más adelante, justo ahí, veis, que viene toda esa oleada. Esos son esclavizadores. Y ahí, en mi cara, empezáis a ver un poco por dónde van los tiros. Al ver eso, yo decido dejar de pegar con Ankh y empezar a curar y llevarme a mis personajes. Porque los esclavizadores, cuando hay personas tiradas en el suelo que están vivas, las curan y las esclavizan. Y tengo a dos personajes tirados al suelo. Así que decido quitarle todo el loot a Ankh para que vaya un poco más rápido. Y llevo a Katnip a la esquinita de la puerta, para que no la vean. Bien, ¿cuál es el problema? Que los ninjas vuelven al bar. O sea que no podemos, no podemos pagarnos con ellos, porque somos nosotros contra ellos. Ahí esclavizan a Horta y consigo cogerlo, pero aún así me pillan. Lo que intento hacer es subir con él, pero entre que está fastidiado de la pierna y que tengo a Horta encima, pesa demasiado y no consigo llevármelo del todo, así que decido soltar. Dejamos a Horta y me voy corriendo. Pero, iba a llamar a los guardias para adentro, pero no me siguen. Empiezan a esclavizar a Horta. Y hay un problema. Tengo que enfrentarme a ellos para llamarle la atención. Lo intento hacer, pero no la deja de en paz y tiran a Ankh al suelo. Aquí estoy pensando, buah, cargo, no cargo, ¿qué hago, tío? Y justo aparece un grupo de bandidos hambrientos. Y empiezan a hacer una carnicería con Alistar. Lo que estoy pensando, mi cabeza está pensando, vamos a tirar una carga, no uso ninguna, tengo dos, no uso ninguna en ningún episodio aún, no pasa nada, puedo tirar una carga, no pasa nada. Y ahí veo que Alistar se muere. Y digo, bueno, vale, no pasa nada, es un cachorro, podemos pillar otro toro en un futuro, no pasa nada. Y dije, voy a esperar un poco, a ver qué pasa, ¿vale? Porque nunca había una esclaviza, dije, venga, va, que me esclavice, no pasa nada. El toro ha muerto, no pasa nada, es un personaje tan importante, no hace falta tirar la carga. Ahí vemos a los nómadas y tal, dije, bueno, mira a ver si los nómadas a ver si los pueden pegar o algo, pero nada. Los nómadas pasan de ayudarme, obviamente, van a su rollo. Y Kandip está muriendo, si lo veis por ahí abajo, Kandip estaba muriendo, estaba muy poca vida. Y ahí vemos que se levanta Ank, y dije, hostias, aprovecho, cojo a Horta porque estaban descalorizando a bandidos de la polvarela que quedaban por ahí. Cojo a Ank, me lo llevo a curar a Kandip porque estaba muriendo, como he dicho antes. Ahí veis que pone muriendo. Y dije, venga, hasta que se ponga crítico o recuperación de coma o algo de eso, y me voy al bar corriendo, corriendo, corriendo. Ahí veis que pone muriendo aún, y le dije, mira, a ver si cura el pecho, que es lo que más le han dado, está a menos 48. Ahí pone crítico ya, pero dije, venga, voy a curarlo un poco más. Ponía recuperación de coma y veo que se van los traficantes de esclavos. Voy arriba a dejar a Horta y lo dejo en el suelo. ¿Por qué lo dejo en el suelo? Porque quería quitarme las esposas, pero el tío ese que veis ahí empieza a seguirme por la cara a empezar a pegarme. Y dije, pues nada, al final tendré que pegarme con él. Aunque aún no le sabe mucho el tiempo y tiene esposas, pues el combate ha sido bastante duro. Bastante largo, aquí está más cortado, pero está bastante largo. Pero bueno, aún así no es mal combate. Recibe golpes, pero también los mete. Mira, ¿veis? Han metido ya un par de patadas ahí, guays, y un par de puños. Ahí me asusto porque los subguardias, los ninjas, cogen a Horta y lo tiran fuera, pero simplemente lo sacan fuera porque está inconsciente. Y aquí, pues la pelea se va a la esquina del bar donde está el tío este tomando sus cervezas tranquilamente mientras nosotros nos metemos de puñetazos. Hay bastante meme esta situación, pero bueno. Siguiendo con el combate, al final el tío me acaba pegando porque Horta se hagan que está herido. Ahí está, lo acabo tirando. Pero al instante se levanta. Y se ve que al perder la consciencia, el otro pierde el agro y ya puedo moverme. Acabado este combate, digo, venga, a ver si ya puedo liberarme. Y empiezo a quitarme las esposas. Ahí está, ¿veis? Está abriendo cerradura. Y me estoy quitando las esposas. Ahí empiezo a ver un poco el loot que hay. Y la mochila de toro porque se nos murió Galistar, como habéis visto antes. Y está la mochila de toro con toda la comida, algo de vendas y eso que quedaban. Y dije, ahora hay que pillarlo y tal. Ang ya se había quitado las esposas, ya no era un esclavo obediente. Intento hacer lo mismo con Horta, pero vuelven los esclavistas. Pero gracias a Dios salen los niños a pegarse con ellos. Y pasan de mí. Consigo quitarle los guilletes a Horta, lo cojo y digo, venga, va, dejadme pasar, cabrones. Quiero dejar a Horta dentro o arriba. Y como tenía dinero, alquilé una cama y lo dejé arriba sin más. Porque estaba inconsciente, no servía para nada que estuviera. Así que si lo dejaba en la cama, pues ahí guay. Y decido hacer lo mismo con Cadnip. Estoy curándola aquí tranquilamente y ya alguien me dice en el chat, oye, que se te oye doble. Y dentro de poquito, unos segundos, volveréis a escuchar mi bella voz, pero bien, en el streaming. Así que lo dejo por aquí y seguís con el vídeo, ¿vale? Sí, la cámara tiene micro. Pero lo había bloqueado antes, el sonido de la cámara. Ahora sí, vale, guay, gracias, gracias por avisar. Porque no me entero de estas cosas, si no me lo dice. Vale, y lo dejamos aquí arriba. Que se eche una sistita descubierto. Claro, esclavo fugitivo. Tengo que aguantar 11 horas sin que me vean. Si no, buena manera por mí. Pero bueno, da igual, los esclavistas están aquí muertos. Que hay que lootearlos y vender todo de ellos, ¿eh? Vamos a mirar la mochila del toro, tío. La mochila del toro me la voy a tener que quedar. No se puede abrir, tío. Qué rabia, tío. Me da rabia porque si encima vamos a ir tolento si me quiero llevar la mochila, tío. Tío, mira, qué nómadas. No puedo... No hay alguno de aquí que le pueda comprar un toro. Y le cambio la mochila y ya está. A ver si puedo hacer algo. Si puedo comprarle un toro, tío. Vale. Animales a la venta. Vale, vamos a poder pillar un toro. Pillamos este, ¿no? Tampoco tiene más, ¿no? No, no tiene más. Este de aquí, ¿cuánto cuesta? 5.000. Bueno, tengo dinero al menos. Ay, le voy a cancelar sin querer, soy gilipollas. No te vayas. ¿Dónde está? ¿Qué le voy a cancelar sin querer? Quiero tu toro. Vale, esto aquí y aquí. Vale, el toro. Comprar. Ahí estamos. Lo siento, va a ser toro 2, ¿vale? Por los memes. Toro 2. Así nos encariñamos menos con él, por si se nos vuelve a morir. Vamos a cambiarle la mochila, eso sí. ¿Qué la tenía? La tenías tú, ¿no? Vale. Comerciar. Toro 2. Y ya está. Toro 2. Mochila de toro. ¿Cómo la puedo cambiar? Ah, coño, aquí es. ¿Sin comerciar? Sin comerciar. Pero bueno, oye, no hay mal que por bien no vengan. Han entrenado en recibir hostias. Eso está bien. Eh, botas, tío, no me gustan estas. Quiero las otras, que son, no bajan stats. Vale, y botiquines. ¿Quién no tenía botiquines? Que menos mal que compré de sobra. Vale, este no tiene botiquín. Vale. Eh, mira toda la mierda que le vendió al mercader. ¿Flechas tienes de las mías? Ojo, tiene unas pocas. Ole. Ole. Vamos para allá. Vale, pues vámonos otra vez a Squin. En lo que se nos hace de día y abren las tiendas, pues vamos para allá. Ojo, ya se está haciendo de día. A las 5 se hace de día. Pensáis que se hacía a las 6. Vamos a dar la vuelta entera por aquí. A ver si encontramos algún grupo de... Bandidos. Vale. A ver, tenemos dinero para comprarle un arma decente, pero tampoco voy a pasarme. Tampoco voy a pasarme que el dinero ahora mismo me va a aportar las cosas. Vale, el sable lo vendemos y armas pesadas. Esta. Esta que está intermedia, venga va. Esta aquí un poco intermedia. ¡Hostias! ¿Quién mecha sea? Vale, Hungry Bandits. Podemos huir de ellos hasta aquí. Bueno, creo que puedo pegarme con ellos en verdad. ¿Cuántos son? Venga va, buen combate va. Vamos a llevar a esta adelante, ¿vale? Que tanquee un poco. Este mientras está a distancia pegando. Mira lo que mete la ballesta. Mira lo que mete la ballesta. Madre mía. 53, eh. Es una ballesta de mierda. Tiene mala calidad. ¡Wow! ¡Qué buena! Dale, dale, dale. Toma. En la boca. Le ha parado un golpe de toro, tío. Eso me parece increíble. ¿Cómo puedes parar un testarazo de un toro con una espada? Eso me parece increíble, tío. Toma, toque en la nuca. Vale. Joder, primera victoria. Y no ha caído nadie, eh. ¿Qué pasa? Que lutear a estos tíos es como lutear nada, eh. Porque es que su armadura no sirve para nada y los palos no se llevan... No se venden nada. Oh, y habla muy fuerte. Me ha caído uno. Dale, dale. Toma. También le han dado la flecha a este, creo. Ahí está. Buena, buena. Vamos a comerciar con él. Eh, se ha levantado uno. ¡Hostia, que vienen más! ¡Hostia, que son un huevo! Vale. Vale, aquí tenemos que hacer algo, eh. El toro y el ballestero, Horta, ¿vale? Estos dos corren mucho. Pueden escapar. Pero la Sheik, Katnip, no puede. O sea, corre muy lento, ¿vale? Podemos hacer una cosa, ¿vale? Comerciamos. ¿Vale? Le vamos a dar las botas estas. Y los pantalones estos. Y esto lo tiramos, ¿vale? Aquí y lo tiramos. Vale. Vamos con esta y le vamos a dar lo que más pesa, ¿vale? Esto para ti. La mochila te la quedas tú. Y los pantalones también. Esto efecto carrera quita. Efecto carrera también quita. Se lo quitamos. Y sigilo finta, vale. No creo que corra mucho, pero a lo mejor corre lo suficiente como para que no la tiren, ¿vale? Vale, vale. Sí que corre, sí que corre. Corre bastante. Más que antes. Corre más que antes. Vas a hacer una cosa, ¿vale? Estos dos los vamos a traer directamente aquí. Que vengan aquí, ¿vale? Así atraviesan el bar y que vayan a por el bar. Y el toro, como corre menos, lo voy a intentar dodgear yo con él un poco, ¿vale? Sí, sí. Si no, el pecho llega. Aunque tiene las patas jodidas, ¿eh? Ay, ay, ay. Vale. Vosotros quedados dentro, quedados dentro, quedados dentro. Posición defensiva. Vale, ya está. Ya hemos agregado a los guardias. Matón del bar. Algunos por aquí estamos de resaca. Joder. Que prenda a esquivar, al menos. Eso no le va a venir mal. También. Incluso peleando con... Con esto y este. Ahí, ahí, dale, dale. Ayúdala. Oh, han tirado el toro. Bueno, no pasa nada. Al menos no me lo van a matar ahora. Al menos lo puedo curar, tío. Mira a este, tío, arrastrándose. La pierna la tiene en la espalda. Vale, vale, vale. Este está bien, ¿no? Está inconsciente solo, vale. Iba a decir, a ver si está muriendo lo tengo que ir a curar. Tío, siempre me pillan a mitad de camino, ¿eh? Donde no puedo correr. Pero bueno, curaos tranquilamente. Ah, no tienes botiquín, claro. Has dejado el botiquín. Ah, este. Pero bueno, hemos sobrevivido. Podría haber salido bastante feo, ¿vale? Vamos para allá por este. Eh, ¿eso qué son? Que si hay que pelear... ¿Qué es esto? Bandidos famílicos. Pero son tres contados y están heridos. Vamos a matarlos. Dale, 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 dale. Un golpe. Le han dado. No pasa nada. Vale. Eh, para ti. Para ti. Para ti. Y para ti. ¿Cómo está? Recuperación de coma. Recógelo. Hostia, le están siguiendo, ¿no? Ojo, ojo. Se están separando. ¡Hombre! Ha venido el toro en ayuda. Let's go. Vale, ya se ha levantado este. Que venga para acá. Dale, dale. Ahí está. Joder, increíble. Muy buena pelea. Buena pelea. Estoy celebrando peleas contra Hungry Bandits. Pero bueno, it's okay. Vale. ¿Tenéis todo, todos? Botiquines. Flechas. Y esto va a vender, ¿vale? ¿Cómo vamos a vender? Lo que tenemos del tío este. Vale. Vamos a vender lo del toro. Esto, esto y esto. Vale, vámonos. Sigamos con nuestro camino. Vale, ¿para dónde podemos tirar? Vamos a esta estación de paso. A ver si hay algún arma. Más que no quiero comprar una ballista un poco mejor. Vamos para allá, venga. Así lo que el camino, lo que nos encontramos, lo matamos. Es la torre del rey de la polvareda. Vale, vale. Mi hombre virus. Ey, gracias por el follow. Y vienen bandidos, ¿eh? Vienen bandidos. Espera, a ver. Estos son poquitos, ¿no? Yo puedo contra ellos. ¿Podemos contra ellos? Sí, ¿no? Yo creo que podemos, ¿no? No son muchos. Vamos a quedarnos aquí. Dejamos al... Aorta aquí arriba. Que se peguen unos flechazos. Yo creo que podemos. Venga, va. Vamos a poner nuestras técnicas en... En juego. No, 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 no. No vayas a por él. Da igual, venga. Esto está jodido. Luego, mira, voy a ir a un bar ahora luego y los pongo a descansar. Cuando acabe esta pelea. Guau, vaya golpe a tres que le ha dado. Qué grande. ¡Dios! Vaya barrido, loco. Buen parry. Patada. Al suelo. ¡Oh, me la han tirado ya! ¡Qué rabia! Vale, podemos hacer una cosa. Me han tirado el toro también, ¿vale? Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Que es el quiteo típico de League of Legends. ¡Ah, la mierda! Vale, vamos a hacer el quiteo... ¿Cuántas flechas tenemos? Bueno, tenemos flechas de sobra, ¿vale? Esta pelea se va a alargar, ¿vale? Pero vamos a hacer el quiteo del AD Carry de LOL. Vamos a alejarnos. Hasta que se levante uno y me atraiga el oro. Ahí está, uno menos. Venga, así. Hasta que caigan todos. Flechazo. Atrás. Recarga. Y flechazo. Mira, se ha levantado Anki y Katnip de locos. Ojo, buena... Buen puñetazo que le ha dado. Buen puñetazo. Buen flechazo. Ahí está, ahí lo ha tirado. Ya está, esto está hecho. Pues hemos podido medio ganar, ¿eh? Sí que es verdad que hemos sufrido un poco. Hemos tenido mala suerte. Mira, le han pegado justo en el estómago a esta solo. Y a este también le han pegado. ¿Dónde le han dado? En la cabeza. Ha sido mala suerte que los han tirado muy pronto. Pero estos aguantan bastante más de lo que han aguantado ahora. Vale, vamos a sacar médico de aquí. Recojomelos y vamos al bar a descansar. Que están jodidos, ¿eh? Tienen la cabeza y el pecho jodidos. Espero no encontrarme a nadie ahora en camino, ¿eh? Porque ahora sí que estoy jodido para pelear. Pero bueno. De pelear contra un Hungry Bandito 2. Y decir, no puedo contra ellos. A pelearme contra un pelotoncillo grande. O sea, era grande. O sea, eran por lo menos 6 o 7. ¿Me superaban el número? Vale. Eh... Pa, 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 pa. Es este, no sé si no se ha movido. Toma. Vamos a venderte primero y luego pégate. Si quieres. Tú también. Toma todo esto. Le queda dinero al barman, así que... Vamos a seguir vendiendo tranquilamente. Vale. Ah, rematadito al suelo. Le acaba de dar un flechazo. Ahora le has dado al toro. Tú, deja de darle a tus aliados, cabrón. Le ha dado a un... A un ninja y le ha dado a un... Al toro, tío. Qué cabrón. Creo que puedo yo solo contra un grupo de 4. Por lo menos. 4 o 5 creo que es fácil y menos bajo. Vale. ¿Me he curado? Ah, estáis curados ya. Vale. Vale. Vamos a traer un peloton y lo vamos a matar nosotros, eh. A lo mejor hay suerte y no llamo la atención de muchos. Vale. Contra este grupo yo creo que podemos. Si vienen solo estos... Hostia, aún quedan estos. Vale. Vamos a llamar la atención de estos, ¿vale? Estos son los que no han venido antes. Quedaos aquí. Posición defensiva a todos. Y que venga Gorta. Y me los llame. ¡Hostias! Han venido más. Han venido más. Vamos a correr. Mierda. Tenemos un pequeño problema. Corremos muy poco. Corred. 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 ¡Hostias! ¡Ey, ey, ey! Coño. La cámara se me ha bugueado. Se me iba solo para la izquierda. La cámara va sola, mira. Mira. No estoy haciendo nada. La cámara va sola. ¿Qué coño, tío? Espera, 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 espera. ¡Puto juego, tío! ¡Para! Creo que voy a tener que cerrar el juego para abrirlo. ¡Joder! ¡Qué rabia, tío! Es que me está tocando los huevos esto mucho. ¿Puedes parar? ¡Ojo! Ha parado. Vale, ya está, ya está, ya está. Ya parece que va bien. Ya ha parado. Vale. Chill. Bien. Guay. Vale. Vamos a ver cómo se han quedado las cosas que con la cámara me he perdido. Hostia, sí que han corrido, loco. Vale. ¿Y dónde está la...? Ah, está aquí. Ah, de puta madre. Entrar dentro. Llamamos la atención de los esto y peleamos. Vale. Toma flechazo. Creo que vamos a tener que pelear con Katana un poco, ¿eh? ¡Ojo, ojo! Ha cambiado el agro. Madre mía, cómo les pegan los ninjas, tío. Este sigue pegando flechazos, ¿no? Sí. Vale, pues más loot, ¿no? Al fin y al cabo, más dinero. Tío, me da pereza tener que lootear todos estos, ¿eh? O sea, no pereza porque se ha pesado, porque es rápido. Vale, dentro había más. Sí, aquí hay uno. No le cabe mucho ya. Vamos a pillarlo con él. ¿Dónde está el camarero? El barman tiene que estar por ahí, ¿no? Ah, es este, ¿no? Ahí está. ¿Cuánto tiene? 16K. Yo creo que sí, ¿no? No creo que estos sean 16K ni en coña. No, pero 3 o 4 sí que están siendo. Curaos. Vale. Vale, a ver si podemos atraer ahora poquitos, ¿vale? No 50 enemigos, como hemos hecho antes. Vale, voy a volver a guardar, por si acaso. No sé por qué, tío. En este juego hay bugs muy raros. O sea, tenía la cámara. Se ve que a lo mejor he hecho así a la derecha, ¿ves? Como estoy haciendo ahora. Y cuando hago así, a veces me sale el ratón a la otra pantalla. Y se ve que se ha quedado medio bugueado entre pantalla y pantalla. Y no sé qué ha pasado, tío. Pero bueno, al menos arreglado. Si no, hubiera reseteado el juego y hubiera funcionado, supongo, igual. Vale, siguen ahí, a ver si podemos llamar a esto. Yo creo que contra esto ganamos. Esto es de aquí, facilito, ¿no? Encima no hay más cerca, podemos ir a por ellos. Pero bueno, voy a atraer los... Mira, aquí hay... Aquí hay uno. Vamos a atraer este, ¿vale? A ver si caen menos. Quedaos aquí. Posición defensiva, para que no vengan. Los atraigo yo. Ojo, ya vienen, ya vienen, ya vienen uno. Vamos a pegarle la paliza de subida a ese. Ven para acá, ven para acá. Toma. ¡Buah, qué lento ataca, tío! Pedazo de plancha pega súper lento. Yo creo que sí. Vamos a pegar esto que es... Está aquí al lado gratis, no hace falta. Estás pegándole flechas a otros. Mira, 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 llama la atención de otros. Si vienen unos nudos, tampoco me voy a quejar. Vale, vienen más. No pasa nada. ¡Hostias! Vale, no, es una cosa volando. Pégale. Moveos para acá, que el arquero nos dé. Y los atraes para acá. Eso es. Ahora, posición defensiva afuera. Tú, toro, ves a por los arqueros. Hostia, vienen muchos, ¿eh? Vamos a hacer esta pelea. Yo creo que la podemos ganar, aunque vengan muchos. ¡Hostia puta! Vale, tenemos un problema. Pero este problema se puede arreglar fácil. Todo el mundo corre. Solo hay uno que corre poco, ¿vale? Vale, Katnip. Vamos a hacer una cosa. Toro, ven para acá. Vamos a aguantar un poco. Que venga el toro, que venga el toro. Vale, vamos a hacer como antes, ¿vale? Que antes han podido huir así. Vamos a darle a la mochila. El contenedor puede ser ubicado. Está vacío, ¿qué dices? No me deja. Bueno, da igual. Vamos a dejarle el arma. ¿Y qué más pesa una barbaridad? ¿Esto cuánto pesa? 17 y 12. Esto y esto fuera, ¿vale? Y todo el mundo a correr. O sea, hay que correr. Han venido por detrás un grupito bastante amigable. Vamos para atrás, corred. Ahí está, ya salen, ya salen, ya salen. Vamos a pegarnos aquí. Vale. Tú tienes que ir al toro a pillar tus cosas. Que ya estamos en pelea. Ahora sí que hay que pillar. Espérate, espérate. Que venga él, que venga él. Que venga él, que venga él, que venga él. Ahora sí. Estamos cerca, comercia. Y el pantalón, ¿dónde está? Este es. Ah, no, era este. Este no. Y la mochila la tengo yo. Vale, a pelear. A pegarse. Ahora sí. Va, los ninjas, tío. Se están poniendo las botas también. Me interesa bastante que suba la Sheik, tío. Es que es nuestro tanque. La que te está dando. Pégale. No, me han tirado el toro. Bueno, el toro se ha aguantado unas buenas hostias, ¿eh? Mira, ahora te está pegando desde su casa, ¿no? Míralo. No sé ni cómo ve. Vamos a traerlo un poco más cerca. Me da cosa. No sé si está dando. Mira, mira cómo docea, ¿eh? Hostia, es la cámara. Perdón. Esta ha sido una pelea guapa y yo ahí jodiendo con la cámara. El toro, el pobre, míralo, eh. Mimido. Mira, mira nuestro MVP, ¿eh? Sí que es verdad que es el que llega a la distancia. Pero es nuestro MVP, tío. Buah, mirad la paliza que les hemos dado. Gracias a los... ¿Aquí hay alguno? Gracias a los esto. ¿A dónde vas? ¿A quién quieres pegar? ¿A quién quieres pegar? Dímelo. Alto grado. Lo malo que estos cascos, tío. Iba al campamento. Hay un campamento por ahí. Mira, ¿ves? El casco este dices... Buah, de puta madre. Mira, se vende casi por mil solo. Guay, tal. Alto grado, no sé qué. Pero es que mira, tío. Ataque melee menos cuatro, tío. No me gusta eso. No me gusta nada. El ataque melee menos cuatro. Pero el pechito está muy bien. Y el pechito se lo vamos a dar a este hombre. Vale. Ven para acá. Este hombre tiene que aguantarme también. Esto es más para alguien de Kenpo. Vamos a ponerle esto. Esto sí. Esto está mucho mejor. Estándar grado. ¿Quién lutea? Lutea tú, ¿vale? Recógeme al toro. Vamos rápido al meollo, ¿vale? Vamos a vender al meollo lo que falta. Estamos 40k de oro solo de vender bandidos, tío. Qué barbaridad. No estaría mal para comprar algún arma buena, ¿eh? Alguna ballesta buena y eso. Vamos a ponerle que les siga a ellos. Y un por tres, que van muy lentos, tío. Vale, ¿dónde podemos ir a comprar más buenas? ¿Dónde venden armas buenas, tío? Sí que hay una ciudad al sur, que es de los cazadores de tecnología, que venden bien. ¿Pero dónde venden buenas armas? Que tú digas, vale. Dejo aquí mis 20k, ¿sabes? Y ya si nos toca algún arma de algún líder o algo de eso, que es mejor, pues ya no la quedamos. Aunque sea una ballestita, porque Horta está siendo bastante chuchox, ¿no? Hostia, chuchox. Vale, el fin del mundo está bastante lejos. Chuchox también. Vamos a chuchox. Es que chuchox me da miedo, tío, porque Katnip no corre mucho eso. Me da un poco de miedo chuchox por el tema de que, como nos pilló una banda de esto, Katnip no corre una mierda. Y se la van a comer. Y el toro tampoco. Vamos mejor a fin del mundo. Es que fin del mundo también, como nos encontremos con un grupo tucho de la Nación Sagrada, no vamos a la mierda también, ¿eh? Vamos a comprar algo de comida, ¿no? Vamos a comprar esto, que tenemos bastante. ¿Y cuántas flechas me has gastado? Unas poquitas, ¿no? Vale. Katnip es una decente. Decente. Tienes bien de pasta. Y si pillas unos mercenarios que te escolten, también. No es mala idea. No es mala idea. A ver. Chuchox estaba aquí. El problema son los bichos estos, ¿vale? A ver, si sigues la ruta esta, mira. Chuchox creo que estaba aquí, ¿vale? Esto, justo este punto de aquí. Que es aquí, sí, circular. Si vienes por aquí, ¿vale? Y haces esta rutilla. Es muy corto. Y podemos ir allí fácil. Lo malo es neblinos, no. Que no se ve nada. O sea, es todo niebla y no se ve. Como te vengo un grupo tocho, te matan. Pero me mola el riesgo. Y tenemos dos cargas. Así que, vamos para allá. Vale. Aquí hay mercenarios. Gremio de mercenarios, justo este, tío. Coño, los ninjas Flotsam. Hay aquí ninjas Flotsam. Un pacificador. ¿Puedo llevarte? Sí, contratando a guardaespaldas. Vale, un par de días. ¿Cuántos vienen? Ojo, son gibbers. Qué guay todos. Son bastantes, ¿eh? Yo creo que con esto podemos aguantar. Si se los tienen que comer los... Los neblinos, que se los coman a ellos, ¿eh? Hostia, vienen un huevo. ¿Qué coño? Mira cuántos son. De puta madre. Hemos fiat a los grupos tocho. Vale. Hemos sobrevivido. Hasta la aldea. Pozos. Vale. ¿Dónde vendían... Aquí, no? No, ¿dónde están las armaduras? Vale. Echa un vistazo a estas robóticas. Tienes... No, es solo robóticas, ¿no? Fuck. Oye. Esto no estaría mal. No tengo nadie con robóticas, ¿no? Vale. Pues vamos a la otra tienda. Vamos a esta. A ver si esta lo venden. Según la tradición de los humanos. Estas son las camisas que quiero, ¿ves? Vale. Es que estas, ¿ves? Estas quitan finta y ballestas. Por eso no quiero ponérselas al tío. ¿Y estas? También finta y ballestas. Vamos a comprarle una estándar. Pero creo que no hay mejores. Estándar grado. Son todo estándar, ¿no? Estándar... Sí. Lo mayor es estándar. Vale. Vamos a pillar una estándar. Esta es. Vamos a poner directamente... Esto. Ahí está. Así va un poquito más equipadete. Vale. Vamos bien. Uy, uy, uy. Que me pasó el camino por aquí. Vale. Vamos a entrar en zona peligrosa, ¿eh? Vamos a echar una guardada aquí. No hemos guardado... No hemos guardado ninguna vez. Tenemos un paraón. Así que vamos para allá. Está guapo, ¿eh? ¿Cómo era? ¿Cuál era el botón de...? F3, ¿no era? Espérate, espérate. F5... Tampoco. F7 era, ¿no? Sí. Vamos a ponerlo así. Hostia, espérate. Hostias. Vale, no. Iba a hacer una cinemática chula, pero... Se vienen neblinos, ¿eh? ¡Hola! Vaya hostión. La maza que tiene se vende, ¿eh? 84. Vaya basura. Es que no la venía a pillar, lo siento. Me da pereza. Vamos a pelear al mismo sitio. Tú estás a distancia, ¿no? Vale. Tú full chill a distancia. Vale, ya está, ¿no? No queda este aquí. Vaya hostión le han dado, loco. En la cabeza. Le están dando todo el rato en la cabeza a este tío. Algún día la va a palmar de un golpe, ¿eh? Estamos cerca de la ciudad, ¿eh? La ciudad es venir por aquí y llegamos aquí. Aquí hay un nido. Si nos bajamos el nido, no pasa nada. Vale, han tirado a Ankh. No pasa nada. Si se lleva, se le lleva a hombros. Los mercenarios están vivos y están bien, así que... Mira, mira. Los mercenarios es que no los habrán ni tocado casi. Mira, ¿ves? Los mercenarios están bien. Mientras estén bien los mercenarios... Estamos chill. Vamos a aprovechar estas peleas. Sí, también es verdad. Si reventamos el nido, más seguro es. Mira, por ahí vienen más, ¿eh? Tú, tú, no te motives. No te motives. Bueno, sí, motívate. ¿Qué coño? Pégate. Pégale una paliza. Que suba stats esta, un poco también. Como este ha peleado mucho el solo, que se encargue ahora de curar a la peña. No es uno que se está arrastrando. ¡Olé ahí! Esta ha ganado stats. Me gusta. 16 ahí. 16 ahí armas pesadas, hombre. Eso es. Y en peso, 33. Venga ahí. Hostia, han tirado a cutnip. ¿Cómo van los mercenarios? Herido ligeramente, ¿eh? Me está empezando a asustar esta situación un poco, ¿eh? La muerto a tirar, ¿qué coño? Se acaba... Ah, es que... Qué rabia da, tío. Tienen el resto del cuerpo bien, pero el pecho lo tiene jodido. Cuando le pegan una zona de más todo el rato... Ojo, ojo. No, no. Que no nos los pillen, ¿eh? ¿Dónde está Ankh? Vale, está aquí en medio. Ojo, ojo. Que no nos los roben, ¿eh? Que si no... Se los comen vivos los cabrones. El toro, lo han levantado. Pega, pega. Ahí está. ¿Y Ankh? Vale, Ankh lo han dejado en el suelo. Guay. Vale, hay que pirarse ya, ¿eh? Demasiadas peleas. Demasiadas peleas. Vámonos ya de aquí. Vale. Pues para lo que quiera de streaming vamos a comprar cositas, ¿vale? Porque estos van corriendo. Guardia Sinobi. Me gustaría hacerme aliado de los Sinobi, ¿eh? De los Sinobi y de los guardias de tecnología. Los cazadores, que diga. Vale, a ver. Armas, primero. Aquí mochilas. ¿Dónde estaban las armas a distancia? Aquí están. Vale, es de día. Vamos a aprovechar que es de día. Aún. Y vamos a pillarle un arma buena a este. A ver si encontramos algo de alto grado. Que no sea excesivamente caro. ¿Hemos looteado algo? No, ¿verdad? Vale. Uh. Mira, mira, mira. Alto grado. Alto. Hora de arte. Hora de arte. Son 18k, ¿eh? Me lo puedo permitir. Se ve conmigo esta belleza. Esto para ti. Hola, buenos días. Welcome. A ver qué tienes. Va a cargar bastante. Ahí está. Vale, me gustaría hachas fragmentos de hachas. Me gustan bastante estas. Vale, pues son... ¿Dónde está? Este era. 30k. 30k. Vale, tenemos que hacer 30k. Uh... Mira, 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 mira. Alto grado. Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico. Vale, vamos primero por los cascos, ¿vale? Que es lo que peor tengo. Estarán aquí abajo, ¿no? Ah, no tiene. Qué putada. Tiene paños estos. Qué putada, tío. Guardapolvos. ¿Para cuánto cuesta? Son 6k y medio. Vale. Ahí está. Alto grado se estaría guay pillar también para estos. Especialista grado. Vaya barbaridad de armadura. Esta armadura se la quiero comprar. Especialista grado, tío. Es buenísimo esto. Y para este, ¿hay otro igual? Hay un alto grado. Buah, es un buen improvement esto, ¿eh? Alto grado. Con un alto grado es bastante. Mira, otro. Hay dos. Uno para cada uno. Buah, qué barbaridad, tío. Especialista, madre mía. Vamos a salir aquí con unos equipos de late game para mí, ¿eh? Sí, a ver. Vamos a echar un vistazo. Hostia, pues no tiene mucho, ¿eh? Es de un guardapolvos, ¿eh? Y pantalones. Oh, pantalones de Kempo. Pero, bueno, en verdad son mejores. Porque este le quita habilidad de cinta. Mira, se lo voy a comprar ya. Sé que cubren menos, pero dan Kempo y no quitan stats. Se lo voy a comprar, ¿eh? ¿Para pillar? Vale, pues lo he dicho. Vamos a pillarle al siguiente directo un pechito mejor a este. Lo que tiene esto me encanta. Y el casco tenemos que mirar algunos. Aquí no había. Para ella, una todo en general mejor. El casco tampoco he visto, pero bueno. El casco pueden aguantar con lo que tienen. Tampoco quiero pillarle nada tocho. Y este es lo mismo. Queremos pillarle otro gorrito mejor. Y dos piecitas mejores de las que tiene. Y van a salir aquí muy bien, ¿eh? De armas también queremos pillarle un hacha muy buena que hemos visto a este. Este tiene un arco que es casi perfecto. ¿Obra de arte es lo más tocho? ¿Obra de arte era lo más tocho? Era obra de arte, especialista grado, alto grado, estándar grado y mala calidad. Y creo que era prototipo grado, pero eso no sé si es Dunadon. Pero bueno, ya tiene la mejor arma que puede tener. Porque me gusta el comando, así que no puede tener un comando mejor. Espada habría que mirarle una. Pero bueno, más o menos con lo que tiene se puede defender. Lo que más importante es el arma esta. Pero bueno, ya que estamos aquí farmeando, vamos a pillarle más. Y lo dicho, lo bien. Botitas, o sea, pantalones y camisita nueva para este man. Venga, ¿eh? Cosas de Streaming Pro. Ahí está. Y nos vemos ya el próximo día, ¿vale? Que quiero seguir dándole. Que está guay, está interesante, ¿eh? La run. Vamos a mirar todo el mapa. Y nuestro objetivo, como lo he dicho, es acabar con la Nación Sagrada. O sea, con la Nación Sagrada y con las Ciudades Unidas, tío.